Así se vive el viernes negro amigos, viernes negro, están contando Vamos a ver que encontramos por acá Bueno amigos, así es como se vive el viernes negro, espero les guste mucho Se suscriban, le den like y compartan este video Llevas un patito Mayuli, patito Hasta aquí en esta área tenemos peluchitos amigos, miren Tenemos juguetería entera acá para los niños Estos silloncitos valen 20 dólares Ahí va comprando la nena, va feliz ¿Vas feliz? Feliz El patito El patito llevas Las maletas Vamos a ir a México Vamos a ir a México Vamos Mira Vaya Marjuli Vaya Marjuli Y estas bocinas de Bluetooth Valen 50 dólares, no sé cuánto valían Pero eso vale Todo lo que es de hogar Para pagar es hasta allá, aquí no, recordá que está cerrado Hasta el fondo, no sé yo, no sé qué llevar, si no llevas nada, vámonos Marjuli ¿Qué vas a llevar para tu canal? Marjuli ¿Qué vas a llevar para tu canal? Marjuli ¿Qué vas a llevar? Marjuli El Black Friday Así que eso fue todo Nos vemos hasta la próxima Abajo ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? Te voy a llevar ¡Suscríbete!